A la rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y acuéstate a dormir. Ay, oye, estoy jugando a la cocinita, yo quiero jugar. No, espera. Pero, ¿por qué? Si esto es un juego. Esto no es un juego, es a la comida de mi hijo. Dame un besito y acuéstate a dormir. Espera tu turno para jugar a ser grande, no tires tu niñez. A la rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y acuéstate a dormir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!